Los sucesos paranormales a veces son grabados por mera coincidencia. Cuando uno tiene la intención de grabar estas situaciones, a veces no puede captar nada. Esto hace un poco más creíbles a esos videos donde se captan estos sucesos aterradores. Hoy en este video te voy a mostrar cuatro sucesos paranormales que fueron grabados en video. Apaga las luces y presta mucha atención. Esto es la huella del terror. Esta grabación fue subida a Facebook. El conductor de un colectivo se disponía a comenzar su recorrido. Cuando sube a su colectivo, ve que en las cámaras se puede apreciar que hay alguien parado en la puerta trasera, como que está esperando para bajarse. Pero cuando este se da la vuelta, ahí no hay nadie. Lo puedo grabar en video y estas son las imágenes. Vean atentamente. Cuando el conductor se da la vuelta para mirar, no había nadie. Esta parece ser una de las tantas historias de colectiveros que afirman que en sus viajes suelen ver a personas que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. ¿Será que el alma de alguien quedó para siempre ahí y su destino es vagar siempre por ese colectivo? Esta grabación fue subida a TikTok por Ash Moreit. Al parecer una cámara de seguridad grabó toda esta escena. Un hombre va caminando por un callejón algo oscuro. Este lleva una linterna en la mano para alumbrar el camino sin pensar que le sucedería algo aterrador. Cuando pasa por un paredón, algo se manifiesta e hizo que este hombre prestase atención en ese lugar y vaya a revisar. Miren atentamente. Miren atentamente. Miren. Tentamente. Miren. Miren. Leroy. Tentamente. Leroy. Leroy. Cuando este hombre se da la vuelta y alumbra esta sombra, ésta se desvanece poco a poco hasta desaparecer por completo Si nos fijamos bien, esta figura parecería ser una persona con una capa negra Muchos afirmaron que podría ser algo demoníaco, hasta incluso que era la parca quien se quería llevar a este hombre y que por alguna razón no lo hizo Esta grabación fue hecha por un grupo de amigos quienes estaban viajando en un automóvil en la noche Uno de ellos iba grabando y otro iba alumbrando un campo abierto al lado de la ruta Uno de ellos comenta que le pareció ver dinero tirado en el suelo, así que el conductor empieza a bajar la velocidad Cuando en un momento, uno de ellos ve a lo lejos algo que hizo que cortara la grabación y salgan rápidamente de ese lugar Los pocos segundos de grabación que se pudo obtener lo vas a ver a continuación, miren atentamente Cuando enfocan hacia el fondo del campo, se puede ver una criatura que va corriendo hacia donde estaban ellos Si ralentizamos el video, esta figura parece ser una criatura de una película de terror Esta es grisácea, con largos brazos y muy alta No se supo si era una persona o un animal Pero lo que estos jóvenes saben es que nunca vieron nada parecido Y que ya no volverán a conducir por ese lugar Este video fue grabado en un edificio No se sabe las razones por las que este hombre empieza a grabar Pero mientras va caminando hacia lo que parecería ser la salida del edificio Ve que la puerta estaba cerrada Aunque le intenta abrir, no tiene éxito Así que se da media vuelta y enfoca la cámara hacia las escaleras Se llevó el susto de su vida al ver una cosa totalmente terrorífica Vean las imágenes Una figura extraña está mirando desde las escaleras La primera impresión es que es un niño calvo Lo que parecería ser con un vestido gris Pero lo más curioso son las piernas Ya que no parecería que estuviera sentado Sino que parece que está dentro de las escaleras Como si estuviera fundido en ellas Algunos afirman que podría ser un muñeco Pero sea lo que fuera Este hombre decidió irse rápidamente de ahí Por el terror que le ocasionó ver eso en las escaleras Dejame tu opinión en los comentarios De lo que te parecieron estos casos Y no te olvides de suscribirte Y activar la campanita Si te gustó el video dale like Y suscríbete para que este canal siga creciendo Y vos seas parte de él Muchas gracias